He comprendido que somos tan diferentes que unos miran por si mismo y otros miran por su gente He comprendido que no existe una única verdad que antes de empezar a hablar debes pararte a escuchar He comprendido por fin lo que me decía mi madre que para estudiar hijo nunca será tarde He comprendido lo importante en la victoria y es que el fracaso es el paso antes de la gloria He comprendido que el éxito es personal y que la gente que te quiere seguirá contigo hasta el final He comprendido que rendirse nunca es una opción que casi nada es imposible y siempre hay solución Que somos capaces de lo mejor y lo peor que la cura tanto odio siempre será recibir amor Sube a tu tren al final del túnel verás la luz es ahora nunca no te rindas el tiempo es tu cruz Somos esclavos del tiempo que hemos perdido cierra tus ojos y también lo has comprendido Sube a tu tren al final del túnel verás la luz es ahora nunca no te rindas el tiempo es tu cruz Somos esclavos del tiempo que hemos perdido lo he comprendido y tú lo has comprendido He comprendido que hay momentos en la vida que te dejan huella que de seguir la trayectoria de mi estrella Y sé que nunca viviré de todo esto que escribo si escribo es porque es lo que me hace sentir vivo Hoy he comprendido que amistades se caducan se caen como las hojas de invierno así nos educan No tengo un padre que me sirva de ejemplo soy el hijo del tempo y estás entrando en mi templo Hoy he comprendido que el amor es frágil como el cristal nos deja ciegos desde los tiempos de estar Nos derretimos como el hielo de esa copa y a veces se nos va la fuerza por la boca He comprendido y he aprendido a dar la cara por mi corre y persigue tus sueños nadie lo va a hacer por ti He comprendido que hay caminos perdidos desatendidos somos quien somos ya si fuimos concebidos Sube a tu tren al final del túnel verás la luz es ahora nunca no te rindas el tiempo es tu cruz Somos esclavos del tiempo que hemos perdido cierra tus ojos y también lo has comprendido Sube a tu tren al final del túnel verás la luz es ahora nunca no te rindas el tiempo es tu cruz Somos esclavos del tiempo que hemos perdido lo he comprendido y tú lo has comprendido ¡Gracias a te maravillos! ¡Gracias a te maravillar... Gracias por ver el video.